Nuestra generación ha sido testigo de momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Por eso, hoy, más que nunca, te invitamos a disfrutar de las promesas de nuestro Dios, permaneciendo aferrados. Seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5.10 En 1994, dos aviones estadounidenses F-15C derribaron dos helicópteros UH-60 Black Hawk del ejército de los Estados Unidos, que transportaban a un grupo de apoyo de las Naciones Unidas. El error de los pilotos de los F-15C provocó la muerte de 15 militares estadounidenses, 5 kurdos, 3 oficiales turcos, 2 británicos y 1 francés. De inmediato, el Pentágono inició las investigaciones de ese fuego amigo. Tras varios meses de investigación, unos cuantos recibieron disciplina administrativa y solo Jin Wong fue sometido a un tribunal militar. Finalmente, el tribunal declaró inocente al señor Wong. El fallo despertó en los familiares de los muertos una terrible sensación de inconsolable injusticia que, como una línea recta de desconsuelo, atravesaba sus almas. Kay Murcy, que vivía bajo la soledad de la viudez por aquel trágico incidente, se preguntaba, ¿Cómo es posible que 26 personas hayan perdido la vida y nadie se haga responsable? Los familiares de esas 26 personas esperaban que, por lo menos, Wong, el único procesado, recibiera una justa condena. Hace 2.000 años, Jesús, la única persona justa que ha caminado por este pequeño planeta rebelde, fue condenado a la muerte más atroz. El Hijo de Dios murió bajo el suplicio de la abominable crucifixión. Nuestro Señor fue azotado, maltratado, humillado y crucificado. ¿Acaso hemos hallado a los culpables? La teología medieval se jactaba de afirmar que los únicos malhechores fueron los judíos. Agustín de Hipona solía decir que, debido a ese crimen, los judíos cargaban con la maldición divina. Pero, ¿fueron los judíos los culpables? El credo dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces, ¿es Pilato el culpable? En Romanos 5.6 se nos dice que Cristo, a su tiempo, murió por los impíos. La preposición griega que se traduce aquí como por hiper, cuando va seguida de un genitivo, como es el caso de este versículo, encierra la idea de para beneficio de. El Señor no murió en la cruz para que nosotros nos dediquemos a tratar de hacer justicia, intentando que los culpables paguen. En todo caso, no olvidemos que los culpables somos nosotros. Pero el punto clave del texto es que el Salvador murió para beneficiar a los impíos. El mayor de los beneficios es que Dios nos promete que seremos salvos por su vida. Romanos 5.10 Gracias por escuchar Aferrados, un devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.